Hoy les voy a contar cuál es el secreto de la EGY para que le crezca el cabello, para tenerlo suavecito, brilloso y muy bonito. Muchas veces estamos buscando la solución a tener un cabello lindo y sin embargo lo podemos encontrar en dos ingredientes. Hay muchas mascarillas para el cabello, muchos tratamientos, diferentes cosas que podemos utilizar. Pero ya ustedes saben que entrar al canal de la EGY es entrar al canal de la crema y la nata de la belleza y también de mujeres inteligentes donde cuidamos nuestra economía. Y con un presupuesto bien chiquitico nos vamos a poner bellas de cabeza a pies. Si es primera vez que pasas por este canal, has entrado al canal de la EGY, al canal de la reina de YouTube. Esta reina que quiero decirte que te encuentres a ti también, que te pongas tu corona, que la cuides y que no te la dejes quitar de nadie. Y les voy a decir que aquí tengo cuatro cucharadas de aceite de oliva y tres dientecitos de ajo bien machacaditos. Los muevo bien y los pongo en una vasija de cristal tapadito. Y esta, esta va a ser la única fórmula que vamos a hacer para ponerla en nuestro cabello y la vamos a dejar una hora. Así que vamos a empezar a ponernos nuestro aceite con el ajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a masajear de esta forma nuestro cuero cabelludo. Ya ustedes saben que el ajo es un producto que huele muchísimo. Pero también sabemos que el oler fuerte también es muy, muy bueno para muchas cosas. Y una de ellas es para hacer crecer nuestro cabello. Así que lo vas a poner en toda la raíz de esta forma, masajeando circularmente. Poquito a poco. Es muy fácil de hacer. Recuerda que son cuatro cucharadas de aceite de oliva y tres dientecitos de ajo. Simplemente lo vas a dejar ahí y te vas a masajear tu cabello y lo vas a hacer por una semana. Después te vas a poner un poquito así en la manito y te vas a frotar de esta forma. Dándote estos movimientos circulares. Lo vas a usar una semana y después con las manito te vas a llevarlo así a las puntas y a todo tu cabello. Vas a masajearte con la yema de los dedos de esta forma. Es un olor fuerte, pero a mi me gusta porque a mi me gusta el ajo. Además de ponerme este aceite, lo que hago es que tomo un dientecito de ajo y me lo voy a frotar en todas las raíces. Quiero decirles que este remedio casero, yo pienso que junto con el champú de cebolla, es lo único que yo he visto que da efecto. Ustedes saben que siempre le doy mis experiencias y he usado varias cosas, pero a mi lo que me ha trabajado cada vez que quiero que me crezca el cabello rápido es usar el aceite de oliva con el ajo. Me lo dejo una o dos horas y después me lavo con el champú de cebolla. Pues entonces ahora lo voy a dejar así una hora y regreso con ustedes. Y aquí estoy después de una hora con el aceite con el ajo. Quiero decirles que masajeen bien el cuero cabelludo y se llevan a las puntas el aceite y se masajean así el cabello. Quiero decirles que este es un tratamiento muy bueno que vas a tener más cabello y te va a crecer en una semana muchísimo. También si no tienes aceite de oliva puedes usar aceite de almendra, aceite de semilla de uva o cualquier aceite que tengas, también aceite de coco. Así que no se preocupen si piensan que les va a dejar olor malo en el cabello porque lo vamos a lavar bien. Y aunque lo vamos a lavar con este champú de cebolla que preparamos en casa, tampoco ni vamos a oler a ajo ni a cebolla. Porque lo vamos a enjuagar bien y vamos a usar un acondicionador y ese le va a matar el olor a ajo o a cebolla. Además de que esos son los ingredientes que nos van a poner un pelo más largo y muy bonito en una semana. Ya sé que me van a preguntar que como hacen el champú de cebolla. En mi canal está Rosa X Bloss Champú de Cebolla. Pero te voy a decir rapidito cómo lo vas a hacer. En una botella grande vas a poner un pomo de champú cualquiera que tú quieras comprarte y vas a tomar una o dos cebollas moradas. Tiene que ser morada, grandecita. La vas a cortar bien en pedacitos pequeñas con la cáscara y las raícitas y todo. Y le vas a agregar media taza de agua. Lo vas a mover bien y lo vas a poner en un lugar oscuro. Y te vas a empezar a lavar con este champú de cebolla. La preparación puede durar un mes. Así que el que tú prepares te va a durar un mes. A una semana antes de que se te termine el mes puedes hacer otro pomo más. Es muy económico porque lo puedes hacer con un champú económico. Y lo más importante es que tenga la cebolla morada. Una o dos. Y media taza de agua lo mueves bien. Y entonces ahora me voy a lavar mi cabello con el champú de cebolla. Antes de lavarme el cabello quería explicarle bien que cuando ustedes hacen la mezcla del aceite y el ajo lo pueden dejar en el baño. No tienen que guardarlo en el frío. Y puede durar hasta un mes. Así que aquí vas a tener tu aceite preparado. Y si tienes el pelo más largo pues simplemente vuelves a hacer otro poquito más. Recuerda otra vez cuatro cucharadas de aceite y tres dientecitos de ajo machacadito. Lo mueves y esto es solo lo que necesitas para tener este tratamiento muy bueno para que te crezca el cabello muy muy rápido. Pues entonces ahora sí me voy a lavar mi cabello con el champú de cebolla. Y aquí ya me lavé mi cabello. Recuerda de lavarte dos o tres veces con el champú de cebolla para que salga todo el olor a ajo. Te enjuagas bien y después te pones el acondicionador que tú quieras o el que yo uso que es jengibre y coco. Pues ya está mi cabello bien lavadito. Y recuerda cuando te estés lavando el cabello date muchos masajes en el cráneo con el mejor instrumento que tenemos de belleza que son nuestras manitos. Pues ahora me voy a secar mi cabello para que vean cómo quedó. Y ya me sequé mi cabello como ustedes ven queda suave, brilloso, muy bonito. Así que si quieres tener tu cabello que te crezca rápido, que lo tengas suavecito, miren qué bonito, con brillo y te va a crecer en una semana muchísimo. Haz este remedio. Y hablando de crecer, recuerda que cada día tenemos que tener la oportunidad de ser mejor personas, de crecer y tener más experiencia de la vida. Tenemos que pensar que la vida es maravillosa, pero que la vida es muy cortica. Tenemos que vivirla día a día a lo máximo y saber que todos los días tenemos que hacer alguna persona reír, tenemos que leer un libro y tenemos que hacer algo interesante para nuestra vida. Pero recuerda que todos los días debes eliminar de tu vida hacer llorar a alguien, hacer preocupar a alguien y hacer sufrir a alguien. Porque simplemente recuerda que hay un karma y todo lo que haces se te regresa únicamente a ti. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si quieres que te crezca el cabello, que se te pare de caer y tener un pelo hermoso, haz los consejos de la EG. Mil por ciento garantizado. Ya ustedes saben que de aquí sale la crema y la nata de la belleza y de aquí sale para el mundo. Muchos besitos.